Bueno, ok, Santiago 1 hermano, más bien Jacobo 1. Bueno, ya estás. Oscar, qué bueno que ya te despertaste. Santiago, siervo de Dios y del Señor Yeshua, y además se dice que era hermano carnal de Yeshua. A las doce tribus que están en la diáspora o dispersión. Salud. ¿Cuál salud? ¿Qué estaba ahí con su copita? No, hermano, salud espiritual. Los necios creen que estaba levantando una copa o un eltonayan. Salud aquí a las doce tribus. Bueno, la sabría que viene de Dios, ¿verdad? Y la que viene del diablo, ¿cómo es? Es perversa, es malvada. Así es, produce arrogancia. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. ¿Pero cómo es posible? ¿Es esto posible? Sí. Sí, con Yeshua. Porque sin Yeshua, mi hermano, teniendo un dolor de muelas, te quiero ver en el gozo. Con Yeshua sí te la creo. Ok, entonces tened por sumo gozo cuando os halláis, no en alguna prueba, sino en diversas pruebas. Eso ya es estar en las grandes ligas, ¿verdad? Los de la segunda división, dos pruebitas, una prueba. Y los de las grandes ligas, multitud de pruebas, diversas pruebas. No aguanta nada, por cualquier cosa se caen. La lluvia los asusta, el claxon los... Bueno, ok, los espanta. Sabiendo, más bien no olvidando, que las pruebas, que son pruebas de fe, ¿qué está probando el Señor? La fe. A ver si se va a sostener. ¿Quién es fe en que vas a tener para pagar el recibo de teléfono cuando llegue el día de vencimiento? Claro. ¿Yo también? Ok, bueno, ok, hermano. Si nos diera todo por adelantado, pues ya qué fe. No, pues ya tengo para seis meses. Pues sí. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, además, produce paciencia, la cual es un arma poderosísima, la paciencia. Porque sin paciencia desesperamos en un instante. Y ya desesperados empezamos a hablar como Job y hacer las cosas que hizo Sansón. Mastenga la paciencia su obra completa, porque ¿de qué sirve nada más tener paciencia y no amor? Nada, hermano. Para que seáis perfectos, bueno, para que, hermano, otra vez repito, no que seamos perfectos, sino que estemos en este camino de perfeccionamiento. Y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pregunto, ¿te hace falta cosa alguna? Con Jesús tengo todo. Sí, de veras, ¿no te hace falta un carrito, un supervil? Allá no hay supervil, ¿verdad? Ok, hermano. Sin que os falte cosa alguna. Ahora, si alguno de vosotros tiene falta de algo, en este caso de sabiduría, ¿qué vas a hacer si te falta sabiduría, hermano? Pedirla. Pedirla, señor. Pero lo primero que le tienes que decir es, señor, soy un ignorante. ¿Me puedes dar de tu sabiduría? Y lo primero que te va a revelar es lo que somos. ¿Qué somos? Polvo. Somos polvo y miseria. Todos los seres humanos. Y además malvados. Dice que cuando Dios le preguntó a Salomón. ¿Tú también eres perverso? Sí. Ok, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da y dará a todos abundantemente y sin condiciones y sin reproches y sin amenazas. Como nosotros cuando damos algo es siempre con amenazas, ¿verdad? Con reproches. Con condiciones. Con condiciones. Te doy, pero haces esto. O te doy, pero te regañas, ¿verdad? ¿Ya ves? Ok, pues Dios no es así, da abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, hermano, pida con fe. Y la fe perfecta es la que no duda, porque en la primera duda entra el miedo y te hunde el miedo, como a Pedro lo hundió, el miedo. No dudando nada, porque el que duda es semejante o parecido a la onda del mar que es arrastrada por el viento. Y no por el viento, ¿verdad? Y no por todo viento de doctrina. Así es, una semana creen en esto, la otra semana creen en otro. Cambian de religión, son como las ondas del mar que son arrastradas por el viento y echadas de una parte a otra. Andan ahí en el péndulo, ¿verdad? No tienen estabilidad, hermano, ni armonía, ni equilibrio. No piense, pues, quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo, bueno, hay traducciones que dicen de doble corazón. Bueno, doble ánimo, ¿qué significaría aquí? El hombre voluble, que así es, un ratito bien, un ratito mal, le sirvo a Dios un ratito, le sirvo a Satanás en la tarde. Hoy en día le llamarían bipolaridad, bien dicho. Es inconstante en todos sus caminos. Y vaya que éramos inconstantes, ¿verdad? Bueno, para el pecado no, pero para lo bueno, hasta donde sabíamos, inconstantes. El hermano que es de humilde condición, bueno, para nosotros todos son pobres, ¿verdad? Pero aquí este contexto es el hermano que es pobre económicamente. Pero a mí no me gusta eso porque prefiero decir la verdad. Los ricos también son pobres, a mí no me importa su dinerito. Bueno, el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación. ¿Cuál exaltación? La de Dios, ¿no? Ahora, el que es rico en su humillación. Este texto, este 9 y 10, es un texto que sin revelación es peligroso. Puede generar odio y división entre pobres y ricos. Aquí dice, el pobre, tranquilo, todo bien. Y el rico, aguas, ¿eh? Porque la vas a pagar. Tal cosa no va conmigo. A lo mejor este cuate Santiago, pues lo pensaba. Yo no, para mí, todos son pobres. Y sin Cristo, hermano, pues todos somos ricos, aunque en nuestra propia opinión. El que es rico en su humillación, ¿por qué él pasará como la flor de la hierba? Bueno, aguas, ¿verdad? Los que van a pasar son los cainitas. Porque cuando sale el sol con calor abrazador o quemante o caniculesco, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura o su hermosa apariencia. Son palabras que están en Isaías 40. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Por qué es peligroso? Porque sin revelación terminas odiando a los ricos. Sí. Ok, pues bienaventurado y bienaventurada el varón y la varona que soporta tentaciones. Primero habla de pruebas, pero es que en las pruebas hay tentaciones. ¿Quién pone a prueba? Dios. ¿Y quién tienta? El diablo. Ninguna tentación procede de Dios. Nunca. No, siempre son del tentador. Ok, hermano. Pues en medio de las pruebas él nos tienta, ¿verdad? Sí. Bienaventurados los que soportan las tentaciones. Más que soportarlas, vencerlas. Sí. En nombre de tu amor. Porque cuando haya resistido la prueba, o sea, vamos a ser tentados hasta el final, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Acerca de esta corona de vida se dice mucho. Muchos creen que es una corona literalmente. ¿No será más bien el cuerpo el purificado, hermano? Sí. Bueno, yo me inclino a eso, hermano. Cuando alguno es tentado, no diga ni le eche la culpa a Dios. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, ¿cómo explicamos que Yeshua en sus días fue tentado? Por el mismo diablo. Fue tentado por el diablo, ¿verdad? Ok, hermano. Claro que sí. Ok, aquí lo que importa es dejar en claro que las tentaciones no provienen de Dios, sino de Satanás. ¿Ok? Sino que cada uno es tentado cuando desde su propia concupiscencia o el hombre viejo es atraído y seducido por el pecado. Bueno, pero es que sí, es cierto, Satanás tienta, pero con permiso de Dios. Sí, definitivo, 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 definitivo. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado llevado a la práctica o siendo consumado, da a luz muerte. O sea, la paga del pecado es muerte. Amados hermanos y hermanas mías, no es rey, toda buena dádiva, todo don perfecto, toda bendición desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni cambio, ni sombra de variación. O sea, Él permanece siempre el mismo, ¿verdad? Ok, ya cambió Dios del año 100 a hoy, ya cambió de carácter. No, nunca. Ya cambió de palabra. No, no, Él no puede cambiar. Él no se puede negar a sí mismo, lo vimos hoy. Bueno, Él de su voluntad nos hizo nacer. Aquí está el nuevo nacimiento, no se refiere al nacimiento biológico, ¿verdad? Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Esta es la iglesia. Por esto, a mis amados hermanos, todo hombre y mujer, sea pronto para oír, ¿para oír qué? La palabra. Y también para oír a los hermanos. Porque hay quien no, ya cállate, toma cinco varos y no me estés molestando. A veces es más fácil dar dinero que dar el tiempo. Hay personas que no quieren dinero, no lo necesitan, quieren que les escuches un momento. Entonces, en el primer sentido es pronto para oír la palabra. Tardo para hablar, no la palabra. Así es, bueno, esas, tárdate todo el tiempo, no las digas. Tardo para irarse. Tenemos dominio propio, gracias a Yeshua. Ya no te va a enfurecer ni irritar cualquier cosilla, ¿verdad? Y si te irrita algo, pues, en el nombre de Jesús, hermano, la doctrina, estamos vivos de milagro, perdonar. Porque la justicia del hombre, perdón, en la ira del hombre, fíjate qué delicado es caer en la ira. En la ira del hombre no obra ni opera la justicia de Dios. Entonces, aguas, no te enojes, porque la justicia de Dios no opera en los iracundos. Los iracundos hacen su justicia, llevan a cabo su propia justicia. Por lo cual, desechando, ¿qué hay que desechar? El pecado, el hombre viejo. Toda inmundicia y abundancia de malicia, o sea, desechando al hombre viejo. Recibir, como niños recién nacidos, diría en Pedro, con mansedumbre, la palabra implantada. Gracias a Jesús no dicen sus corazones. La cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo que puede? Salva. Salva, hermano. Salva. Pero, hermanos y hermanas mías, no sean como los de la iglesia apóstata, que son oidores de la palabra y no hacedores. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque los que solamente oyen pero no hacen, se engañan a ellos mismos. También creen que engañan a Dios, pero no podemos engañar a Dios. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es ejecutador de ella o hacedor de ella, este es parecido al hombre a la mujer que se considera en un espejo su rostro natural, o sea, que se ve, ¿verdad?, en un espejo. Porque él se ve a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. O sea, el caso es típico, ¿verdad? Oye, ¿de qué fue la predicación? No, pues me quedé dormido. No es que no escuché al pastor. No es que no entendí. Bueno, es que no quieres entender, ¿verdad? Bueno, hermano, entonces, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, lo acabamos de ver en Colosenses, nadie afecte y os prive de vuestro premio, ¿verdad? Entonces, acuérdate que somos libres, pero aquí dice que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. O sea, tú puedes lo que quieras, yo también. ¿Yo puedo hacer una orgía hoy? Sí, sí. ¿Por qué no? ¿Tú quién eres para decirme no? Tú también puedes hacer lo que quieras, pero aguas, hay consecuencias. Aguas. ¡Cállate! ¡Cállese, hombre viejo! Ok, hermano. No entiendo, ¿la ley de la libertad? Pues sí, hermano, somos libres, por esa misma ley vamos a ser juzgados. Todo te es lícito, pero no todo conviene. Claro. O sea, podemos hacer lo que queramos, pero aguas. Acuérdate que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Gracias a Dios hay temor y no hacemos lo que queremos, ¿no? Además no fuera Dios justo que no nos diera el libre albedrío para escoger. Seríamos entonces esclavos de Satanás, pues, del Señor. Señor. Cosa que es inaudita, ¿no? No podemos ser esclavos del Señor. O sea, tú puedes ser lo que quieras, pero te van a juzgar. Hay consecuencias de tus actos. Y en cambio Satanás nos deja hacer todo y nos juzga. Y cuando ven que hacemos algo bueno, nos jala para hacer lo malo. Así es, así es, bueno. Entonces, el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, el que está viviendo en la libertad de los hijos de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, lo acabamos de ver en Colosenses. Entonces, el diablo no quiere que seas libre, por eso te dicen, vete a la iglesia legalista. Ahí no son libres, ¿verdad? Creen que son libres. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Ahora, si alguno se cree espiritual, aquí dice religioso, pero... Si alguno se cree un espiritual entre ustedes y no tiene dominio propio en su lengua, y está diciendo groserías y juzgando a los demás, inventando males, chismes, calumnias, acuérdate que hermano, lo que contamina es lo de la boca, lo que sale. Es más, más importante domar, bueno, el que doma su boca doma todo el cuerpo. Porque de qué te sirve domar tu genital si no has domado tu lengua. Bueno, pues si alguno se cree espiritual entre ustedes, pero no tiene dominio propio sobre su lengua, no la refrena, sino que engaña a su alma, la religión, la espiritualidad del tal es vana. La espiritualidad verdadera y sin mácula, delante de Dios el Padre es esta. ¿Visitaba a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo? Tenemos que analizar esto. Primeramente, el Mesías de Israel, Yeshua Adonai, el que ya cumplió la ley, no es una religión, entonces es vida espiritual. Ahora, aquí dice que la verdadera espiritual es visitar a los huérfanos y a las viudas. Nosotros tenemos por revelación quiénes son las viudas y los huérfanos. ¿Quiénes son? Todos los seres humanos que no conocen a Dios están en orfandad y viudés. Y ir a visitarlos, no es ir a visitarlos a la casa hospicio. Yo ya no soy viuda. Ya fui a ver a las viuditas. No, hermano. Yo ya no soy viuda. Ok, ya no, estás casada con Dios. Entonces, visitar a los huérfanos y a las viudas es predicar el evangelio, ¿sale? Ok, hermano. Y guardarse sin mancha del mundo, o sea, guardarse de los ídolos y del hombre viejo. Gamarno. ¿Qué es Gamarno? Ya se le olvidó. Gamarno es terminado. Ok. A ver, vamos a ver ahora sí. Bueno, amado Padre, Fabiani. Padre, gracias esta tarde nuevamente por estos grandes capítulos, Señor. Grandes, si no fuera por ti, ¿quién de nosotros leería Número 7? ¿Quién de nosotros leería Éxodo 39? Juntos, Señor, y guiados por ti, se vuelve un gozo, un deleite, y te damos gracias, Señor. Porque estamos hablando de los libros más densos, Señor, pero también, Señor, que contienen mucha revelación, Señor. Porque al ver, Señor, esto de las vestiduras de los sacerdotes, Señor, y todo el tabernáculo, Señor, todo lo vemos en sombra y figura, Señor. Te amamos, te adoramos, te queremos. Muchísimas gracias por ser el único bueno, por cuidarnos, por protegernos. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Te amamos muchísimo, Señor, pero por tu gracia, Señor, con tu amor, porque, pues, ¿quién podría amarte a ti, maestro, si no es por tu mismo amor que tú revelas, Señor? Gracias por la vida de Ana Ruth, pedimos por Tadeo y Alejandro, pedimos por Pedro Fayer también, pedimos por Moroni Hernández, pedimos por Delfino, pedimos por Sergio Ríos, Señor, que le des hambre y cede tu palabra. A Fernando también, gracias por Fernando, pedimos por la hermana y el hermano, pues, que tú sabes sus nombres. Por José Luis y Alejandra también, gracias por Miguel Salinas, pedimos por su tío, gracias por George, pedimos por George, pedimos por Soco y por su hermano también, el tío de Trini, pedimos por Cruzita, por Alter Sabludowsky, por Jadaza, pedimos por Chucho, por Pedro, gracias por Luisito, por Damaris, gracias por sus hijas, pedimos también por Gonzalo. Por Ángel Fabiani, por Cristina, gracias porque hoy trajiste a Cristina y a Abel y, pues, yo estoy muy contento, Señor, porque me gusta estudiar con ellos, Señor. Aquí no hay uno bueno y aquí no hay un solo, no hay un pastor más que uno, Señor, tú, Yeshua, gracias, Señor, porque, Señor, tú nos enseñas a adorarte a ti y a amarnos entre hermanos y hermanas, a respetarnos, Señor, con tu Espíritu Santo. Gracias, tu nombre, Jesús. Amén. 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 Amén.